La presencia de los feminismos negros, de los feminismos indígenas, de los feminismos trans, cuestionando... De los feminismos jóvenes. De los feminismos jóvenes, que están cuestionando porque no estuvieron presentes, porque no están suficientemente vistas en los análisis y en las actividades que hacemos. Yo creo que es de una riqueza enorme. Estamos con Virginia Vargas, en realidad, la Gina Vargas, para todas las feministas latinoamericanas, sin duda una referencia fundadora de Flora Tristán. Realmente para mí es un gustazo poder conversar contigo hoy aquí en el marco de Alas Perú, acá en Lima, reencontrarme contigo y poder conversar de los desafíos para el movimiento de mujeres, para el feminismo, los desafíos latinoamericanos. Pero primero que nada... Hola, Gina. Hola, Karina. Muchas gracias por esta posibilidad de compartir y conversar contigo. Sí, realmente en este ciclo que estamos haciendo de diálogos, me importaba mucho tener tu mirada, en primer lugar, sobre el contexto latinoamericano y caribeño, las situaciones complejas que estamos atravesando en nuestro continente, que decimos desde Claxo son, además, en parte un tanto ambivalentes, muy preocupados por el retorno de expresiones de derecha y de ultraderecha, que además se vuelven muy complejos para los derechos de las mujeres, y también expresiones, digamos, por suerte, de retornos o resurgimientos de algunos gobiernos progresistas, como el caso de Argentina y de México. ¿Qué pensás, Gina? Bueno, sí pienso de que América Latina está en un momento bastante complejo. Creo que esta ola que tuvimos de gobiernos progresistas, que hicieron muchas cosas muy interesantes, tuvieron muchas dificultades, y entonces yo creo que analizar el momento de ahora tiene que ser también analizando las limitaciones que tuvieron estos gobiernos de muchas formas, y entre ellas creo que básicamente el no cambiar mínimamente el modelo extractivista y seguir expandiéndolo, ¿no? Y claro, no te digo de los derechos de las mujeres, porque ha habido muchas ambivalencias, en algunos hemos conseguido, en otros simplemente no, a pesar de que estaban ya bastante avanzados, como en Ecuador, etcétera, pero en fin, eso es todo un balance que tenemos que hacer como feministas, ¿no? ¿Qué nos sirve además para pensar qué tipo de cambio estamos queriendo? ¿Qué tipo de izquierda amplia, no? En el horizonte amplio de las izquierdas, donde creo que de alguna forma nos hemos ubicado siempre como feministas latinoamericanas. Claro, hacer las críticas necesarias a una izquierda que en este momento no tiene todos los elementos que tendría que tener para un cambio civilizatorio como el que necesitamos, ¿no? Claro. Creo también que hay una de las cosas que más me preocupa es con el avance que tú estabas diciendo de los gobiernos de derecha fundamentalistas, lo que está pasando con la democracia. Creo que la debilidad democrática es muy preocupante. Creo que el hecho que no, que hayamos centrado la democracia mucho más que antes solamente en la dimensión electoral y no en las otras dimensiones de cambio mucho más cotidianas y profundas en las relaciones sociales y sexuales y de todo tipo, nos está costando porque justamente cuando está eso no totalmente metido en una propuesta de cambio más de largo plazo fácilmente son sacadas por los gobiernos de turno y por supuesto los conservadores con mucho más fuerza, ¿no? Pero bueno, también nuestras izquierdas tendrían que aprender de que eso es fundamental para un cambio de verdadero. Son un poco también lo que el feminismo ha estudiado bastante en los límites, por decirlo de alguna manera, de la democracia liberal, ¿verdad? Y los límites que tiene, bueno, entre otras cosas porque comienza como un modelo en su, por supuesto no ahora, sino varios años hacia atrás, empieza como un modelo que excluye a la mitad de la población, ¿no? Cuando las mujeres estábamos excluidas, entre otras cosas, de los derechos políticos. A mí me preocupa mucho ese tema también y sobre todo me preocupa algo que veo que no, de repente no está incorporado en la reflexión, no de las feministas, que por supuesto que lo han hecho y muy bien, sino en general en la reflexión de los cientistas sociales, que es cómo incorporar esa vieja consigna nuestra, ¿no? De lo personal es político y la politización de lo cotidiano o la introducción de lo cotidiano en la dimensión política, como más te guste. Yo creo que por ahí pueden aparecer algunas pistas que no, como cientistas sociales, no las estamos explotando del todo, quizás porque nos hemos preocupado más de otras manifestaciones de la crisis y nos olvidamos justamente de esas manifestaciones o esas fisuras más en el orden cultural y político que, bueno, que pueden explicar estos límites de lo que tú estabas hablando. Que son además fundamentales, ¿no? Yo me acuerdo que Vicky Guzmán decía, porque en estas negociaciones con los gobiernos que ha sido una de las estrategias de los feminismos en todas las últimas décadas, hemos tenido dificultades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que esta dimensión político-cultural de la que estamos hablando, de la que tú acabas de mencionar, es central. Vicky te decía, tenía un análisis muy interesante, ella decía, una demanda no llega al Estado, de las mujeres sobre todo, no llega al Estado por su dramatismo ni su urgencia, sino por la capacidad que tiene de ser acogida en públicos más amplios. Ese es el reto fundamental para mí como feminista, ¿no? Y ahí yo creo que nosotras hemos hecho un esfuerzo bastante grande, pero las resistencias son demasiado fuertes, ¿no? Y además, fíjate, yo también quiero hablar un poquito sobre la última experiencia que he tenido. Fui a Chile ahora, en la mitad de esta explosión extraordinaria que ha habido, con las dificultades que ha tenido y todo, ¿no? Y entonces, ahí yo he tenido mucha relación con Chile, porque mi hija nació allá, mi primer marido era chileno, Pinochet me votó después de tantos años. Y entonces, siempre voy con mucha esperanza, ¿no? Y que ahí, en el momento en que se estaba luchando por la Asamblea Constituyente, las únicas que han levantado Asamblea Constituyente plurinacional son las feministas, dándole un apoyo sustancial a la población mapuche que ha sido tan denigrada y tan violentada, incluso por los gobiernos de la concertación, ¿no? Y entonces, creo que ese es un paso muy importante, de estar como en la realidad concreta. Y luego, otra cosa que se supone que sabíamos, ¿no? Pero yo no me acordaba, la Constitución dejada por Pinochet habla de beneficios, no habla de derechos. Y entonces, claro, no tiene derechos, tiene los beneficios de buena voluntad que te puede dar el gobierno, que te puede dar el sector privado, ¿no? Esas distorsiones son absolutamente fundamentales, que las tengamos en vista para poder realmente modificarlas y radicalizarlas al máximo. ¿Cuál dirías tú que son los desafíos principales del feminismo latinoamericano, de la agenda del movimiento de mujeres? Si yo tuviera que responder esa pregunta, a ver, diría, bueno, por supuesto que son muchos, pero yo encuentro tres que para mí son centrales en este momento y centrales en este proceso, como tú decís, de, digamos, bueno, de fin, o de cambio del ciclo progresista en muchos países, incluyo el mío, el Uruguay, que lamentablemente... ¡Ay, qué dolor! Ni me lo digas, ni me lo recuerdes. ¡Qué dolor! Porque ha sido pérdida para todas nosotras. Ni me lo recuerdes porque es casi como para ponerse a llorar. De verdad. Pero bueno, de todos los países que han finalizado, o que, bueno, se puso fin a ese ciclo y también en los países como Argentina y México que están ahora con sus ciclos progresistas, yo identifico tres temas que no son centrales. No tienen orden de prioridad, ¿verdad? El primero claramente tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, es un tema pendiente en nuestra región, países que han avanzado, en fin, otros que lamentablemente no. El segundo es la violencia de género, que realmente es sorprendente, ya no solamente los indicadores, los números, las muertes, en su expresión más extrema, ¿verdad?, en los femicidios, sino también la crueldad y la forma en que se está procesando esa violencia de distintas maneras. Y la tercera, para mí, es, bueno, quizás también porque me dedico a trabajar esos temas, todo lo que queda pendiente en materia de cuidados, ¿verdad? Y de la división sexual del trabajo, que no se puede terminar de cambiar porque está ese nudo crítico de los cuidados que, bueno, que hace tensión a los contratos de género. ¿Cómo lo ves tú? Suscribo, abajo en lo que estás diciendo, y quiero añadir algo más, pero antes quiero recuperar lo de la violencia en el sentido, recuperar, qué feo decir, recuperar la violencia, pero bueno, en el sentido de que es posiblemente donde más leyes y reconocimiento hemos encontrado y, sin embargo, no cesa, y no cesa porque hay cada vez más empoderamiento, más presencia, más conciencia de derechos en las mujeres y eso evidentemente es lo que más conflicto se trae. Y también porque esta forma de violencia es algo que está asumido como parte fundamental de la alianza entre patriarcado, capitalismo, colonialidad, orden. ¿Por qué? Porque ahora en esta experiencia de Chile yo estaba absolutamente tocada porque parecía que estábamos en la época de Pinochet. La forma en que los carabineros han violado a las mujeres, la forma en que se han ensañado con su cuerpo, las violaciones con pistolas, ha sido realmente atroz. Y entonces uno se da cuenta de que no es una cosa aislada, esa es una forma sistemática de poner a las mujeres en la situación de debilidad en la que nos quieren realmente tener. Pero yo añadiría otra cosa más que creo que es súper importante en este momento de cambios de civilización y de cambios de epistemes, de análisis incluso, que es la tremenda y riquísima diversidad que están teniendo los feminismos en América Latina. Absolutamente. La presencia de los feminismos negros, de los feminismos indígenas, de los feminismos trans, cuestionando. De los feminismos jóvenes. De los feminismos jóvenes. Caramba. Cada vez que están cuestionando porque no estuvieron presentes, porque no están suficientemente vistas en los análisis y en las actividades que hacemos. Yo creo que es de una riqueza enorme. Y es una riqueza que trae conflicto. Y el conflicto siempre nos ha hecho avanzar. O sea, yo creo que la dinámica de la conflictividad, de la diversidad teñida de desigualdad en este momento en América Latina es absolutamente crucial para un movimiento diverso, pluri, nacional, pluriétnico, etc. Creo que realmente es muy importante. Lo cual subrayo abajo también. Recuperar en todas estas luchas el carácter internacionalista de los feminismos para la región de América Latina. Porque esas luchas son también nuestras luchas. En este momento mi lucha es, por supuesto, por los derechos sexuales y reproductivos y contra la violencia y con toda la agenda que sabemos y que hemos levantado. Pero también es por la defensa del territorio, contra el extractivismo, contra la forma tan brutal que el capitalismo neoliberal está llevando adelante el proceso deshumanizado en este momento. Y bueno, sí, las tres claves como plantean varios, entre otros, Boaventura, con quien también dialogamos en este mismo ciclo. Digamos, el tema del colonialismo, el capitalismo y el patriarcado como tres claves que se relacionan entre sí. Y se sustentan entre sí. Claro, no las podemos separar. En todo caso, las separaciones que hacemos son puramente analíticas. Pero en la realidad las encontramos imbricadas. Y sin duda que está marcando eso la agenda de los movimientos sociales en general y de los feminismos en particular. En particular, indudablemente que sí. Y yo creo que eso es un cambio radical para nosotras las feministas latinoamericanas porque nos da la otra mirada que había estado más debilitada, que había estado más marginal, que había estado más como pensamiento de frontera, como diría la Gloria Anzaldúa. Eso creo que es una de las dimensiones más importantes. Y lo que tú decías, las jóvenes, o sea, absolutamente es otra realidad. Esa impaciencia que tienen las jóvenes a mí me alegra, pero es lo más profundo porque está. Y aunque ellas creen que no hubo nada, yo creo que lo que tenemos ahora lo hemos conseguido por esas luchas grandes que estamos llevando hace 40, 50 años. Bueno, hablando de los años, Flora este año cumple 40 años, ¿no? Flora Tristán. Este viernes lo celebramos. Este viernes lo celebramos. Ya lo celebramos con un seminario muy interesante. Ahora es fiesta a fiesta para poder hacer toda la... Y en esos 40 años yo me doy cuenta lo que hemos dejado como ganancia, lo que hemos aprendido y cuáles han sido también nuestras limitaciones. Y una de nuestras limitaciones ha sido justamente el no tener esta apertura para todas las diversidades y las diferencias que están en este momento levantando nuevas miradas, nuevos epistemes, nuevas teorías que enriquecen la mirada feminista. ¿Cuáles son? Porque tú estás muy vinculada también al Foro Social Mundial, bueno, por supuesto en la articulación feminista Marcosur, Marcosur, Marcosur. El sur es el marco. Sí, totalmente, Marcosur. ¿Cuáles son en esos dos espacios los desafíos principales que se plantean ahora? Mira, en la articulación feminista Marcosur, comienzo con eso, yo creo que esta mirada de diálogos interculturales es como una de las dimensiones centrales de trabajo que estamos haciendo. Además de, acabamos de sacar un libro sobre ecofeminismo, que es lo que nos acerca más a la nueva realidad que están trayendo también las mujeres indígenas a esta lucha. En relación al Foro Social Mundial es un poco más complicado, porque el foro ya estamos en, casi van a ser 20 años, ¿no? Sí. En el 2001 comenzamos. Cada uno ha tenido gran aporte, nuevas presencias, nuevos movimientos. Sin embargo, yo creo que ya no es el espacio ese global donde iban miles de miles de miles, 150 mil personas en algún momento. Es más acotado, es más en las regiones donde se realiza, y eso me parece que está bien, porque es una forma también de impactar mucho más directamente realidades que sí es una cosa, pero tan increíblemente amplia como que se va diluyendo, ¿no? Y entonces, bueno, hasta eso pasó con los, estuvimos en, en la, en los países del Maghreb, Maghreb, como se dice, en Túnez y en Marruecos, los foros de Túnez fueron realmente extraordinarios, como aprendizaje de una realidad totalmente diversa, ¿no? En relación a la nuestra. Ahora, ahora, el nuevo va a ser en México. Y hay una acción bastante interesante del equipo mexicano para incorporar las diversidades que existen en un país y en una región como la nuestra, ¿no? Yo me acuerdo mucho que uno de los primeros encuentros feministas, el tercero fue en México, no, el cuarto fue en México en el 87, y fue el primero donde tuvimos la presencia increíble de mujeres de los sectores populares y mujeres indígenas, ¿no? Entonces, creo de que México tiene esa potencialidad como para poder darle un cariz como más, este, más realmente latinoamericano al foro mundial en este momento. Ese debate que tenemos por ahí a nivel teórico, ¿no? Del feminismo para el 1% o para el 99%, digamos que implica justamente, si queremos trabajar, Claxo pretende trabajar el feminismo, yo no diría para el 99%, sino para el 100%, cómo incorporar todas estas expresiones diversas dentro del feminismo que tú mencionabas y cómo articular también, por eso yo te mencionaba lo de los jóvenes, las jóvenes, cómo articular también todo lo que ha sido la experiencia del movimiento feminista latinoamericano de, bueno, 40, 50 años, con la expresión joven. Conversábamos en este mismo ciclo con Laura Pautazzi de Argentina, que la conoces bien, justamente sobre cómo nos sorprendemos cuando participamos de los 8 de marzo, de las marchas de la expresión joven del feminismo, bueno, de la frescura y de las reivindicaciones que tienen, pero en algunos casos también del desconocimiento, o más que el desconocimiento, el no reconocimiento de la historia de las luchas acumuladas del feminismo y de, bueno, referentes como tú, que han trabajado 40, 50 años por el feminismo latinoamericano y a veces eso parece no estar tan presente. Bueno, pero yo creo que los espacios de diálogo se tienen evidentemente que construir. Creo que también es cierto que durante algunos momentos esta mirada feminista que nosotros traíamos con tanta urgencia y con tanto esfuerzo de transgresión, tuvo sus limitaciones cuando las instituciones comenzaron a tener como un espacio mayor de decisión o de definición, porque finalmente, quizás te lo digo en relación a Flora, Flora Tistán siempre la hemos definido como un centro de estudios y trabajo feminista y como parte de un movimiento feminista en construcción. Esa militancia ha estado siempre presente, ¿no? Pero cuando se comenzó a negociar de repente con los estados a nivel internacional, incluso yo estuve responsable también de Beijing, el problema es que se dejó, como decía, lo que pasa es que comenzamos a luchar por lo posible dejando de nombrar lo deseable. Es cierto. Y entonces nuestra agenda no desapareció, pero se debilitó en las partes más radicales. Eso evidentemente se ha remontado claramente desde comienzos del siglo XXI, pero tenemos que ser capaces para hacer nuestros diálogos también de reconocer cuáles han sido las dificultades y limitaciones que hemos tenido. Totalmente, y ahí hay un tema que a mí por lo menos me preocupa mucho en general con los movimientos sociales y los gobiernos progresistas latinoamericanos, por donde tú empezabas este diálogo. Quizás esa separación que ha habido o ese distanciamiento entre los gobiernos progresistas y el contacto directo con las demandas ciudadanas y con la expresión organizada de esas demandas ciudadanas, que son los movimientos y las organizaciones sociales. Ese proceso de cierto distanciamiento, que no digo que explique los fracasos o los fines de ciclo, pero que creo que es un componente que tenemos que colocar. Indudablemente que sí, porque yo creo que ha habido no solamente resistencia a los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, ha habido también represiones, ha habido gente que ha tenido muchas dificultades para mantener sus posibilidades, y ha habido violaciones democráticas también, de muchas formas. Y entonces eso, por ejemplo, creo que eso ha alejado a unos sectores importantes de los feminismos, sin duda, pero amerita, evidentemente, una discusión más en profundidad, porque es cierto que ha habido avances importantes en estos gobiernos, y no es cuestión de echarles la culpa de todo, pero bueno, yo realmente sí tengo una mirada quizás un poco más crítica, porque hemos, yo por lo menos he sentido que eran parte de un proceso al que yo también estaba apostando. Nos quedan muchos temas pendientes, que seguro que los vamos a seguir conversando en un tiempo, en este mismo ciclo. Yo te quiero agradecer muchísimo esta posibilidad, este diálogo para compartir, ¿verdad?, con todos quienes siguen a Claxo en nuestras redes, en Claxo TV y demás, porque era muy importante, es muy importante, tener la voz de una referente del movimiento feminista latinoamericano. Muchas gracias, Karina, estoy muy contenta. Gracias, Gina. A ti, muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias.